Gracias por acompañarnos en conversaciones. Hoy, hoy les tenemos algo muy especial. Una voz espectacular. Y por lo mismo, su dueña también. Nela Terrazas, gracias por recibirnos, Nela. Gracias a ustedes por toda la molestia que se tomaron para venir aquí hoy. Te agradezco mucho. Nela, nacida en Tampico, Tamaulipas, pero prácticamente ya guayabita, que es como se le llama cariñosamente a los que son oriundos de Morelos, de Cuernavaca. Desde hace 30 años casi, ¿no, Nela? Pues ya casi, sí. Ya casi la mitad de mi vida aquí en Cuernavaca. Llegué en el año 88. ¿Cómo llegaste, Nela, a ver de Tampico para acá? ¿Cómo te moviste? Pues el destino, yo siempre he dicho que uno va siguiendo el camino de acuerdo a las señales que el universo te manda. Y eso fue para mí esa vez y ha sido muchas veces. Estaba yo de vacaciones en Valle de Bravo con mi hermana y pasamos a cenar en un restaurante, llevé mi guitarra y le pedí permiso al dueño de cantar una o dos canciones. Y entre los clientes de ese restaurante, que era un restaurancito que cabían cinco mesas, entre esos clientes estaba un hombre que era el dueño de un restaurante aquí en Cuernavaca, en ese entonces. Se llamaba la mansión Palmira. Y este hombre me oyó, le gustó y me ofreció el trabajo, que si quería venir a cantar a su restaurante acá en Cuernavaca, entonces le dije que sí. Me regresé a Tampico, empaqué, renuncié a mis trabajos que tenía en ese entonces. ¿Qué trabajos tenía ese Tampico? Pues yo era directora de planeación médica de la Facultad de Medicina de Tampico y tocaba el cello en la sinfónica de la Universidad de Tamaulipas y me hacía cargo de relaciones públicas también de la universidad. Entonces, pues. Un cambio de vida radical, Nela. Pues ya, yo ya lo estaba esperando, entonces no pude hacerme sorda a esa señal tan obvia. Pero dejaste un poco todo por la aventura. Pues por hacer lo que siempre quise. Cantar. Más bien. Desde los 15 años me quedó claro que yo quería cantar. A ver, regálame un recuerdo de tu infancia, de ese Tampico, de tu familia, de tus hermanos. Bueno, ahorita actualmente no tengo muy buenos recuerdos de ellos, pero de mi hermana sí. Tengo contacto con ella, ella vive en el extranjero. Eh. Y en Tampico, pues, ¿qué te digo? Ahí crecí, ahí estudié, ahí, este... Ensinada hacia el ramo de la medicina, por lo que me estás contando. Pues es que sí, hice la carrera de médico cirujano, porque yo estaba muy joven cuando entré a la Facultad de Medicina. Tenía 17 años y en esa época no había escuelas de música todavía en Tampico. Entonces, abrieron la escuela de música después y... pero yo ya estaba en la carrera y no quise terminar... este... no quise suspenderla, más bien. No quise interrumpir. Y terminé la carrera. De médico cirujano. De médico cirujano. Y empezaste de alguna manera en trabajar en ello, ¿no? Eh... sí. Ejercí un tiempo. Ejercí un tiempo cuando recién egresé. Y después conseguí este trabajo de... administrativo en la facultad misma donde yo estudié. Pero ya entonces a la par, cuando yo ya me recibí de médico, ya estaba una escuela de música y ya había una orquesta sinfónica que les hacían falta chelistas. Y me puse a estudiar el chelo y me puse a estudiar música. Entonces, en las mañanas iba al consultorio, en las tardes iba a los ensayos de la orquesta y a mis clases de la Escuela de Música, porque estudié algunos semestres música ahí. El día le irá pudiendo Poco a poco al frío Creo Que he visto una luz Al otro lado del río En ese viaje que nos cuentas en Valle de Bravo, ¿te invita esta persona cuyo nombre era? Al señor Isidoro Ponce. Era el dueño del restaurante, la mansión Palmira. ¿Y qué sentiste cuando de repente, ya puedo decirlo de manera profesional, estás sentada en este escenario, en este restaurante? Sí. Y es una nueva Nela, me imagino. Pues, no sé. ¿O la Nela que quería hacer? Pues, no, no lo veo así. ¿Cómo lo hizo? Era simplemente como, como esto es lo que sigue. Esto es lo que he querido siempre y ahorita ya la vida me está poniendo las circunstancias para hacerlo. Y ya, pues, agradecida con eso. Y aquí empecé mi peregrinar. Nada fácil porque... En mi carrera musical. Lo que tú ganabas como médico de repente. Sí, pues, era tener una cierta seguridad. Siempre lo pongo entre comillas, ¿verdad? Una cierta estabilidad ya con mis trabajos y en mi ambiente. Y era venir a una ciudad que no conocía. Y era, ahora sí que, como le he dicho también muchas veces, tirarme al abismo sin paracaídas, ¿verdad? Pero, pues... ¿La confías en ti misma? Eso era lo que yo quería hacer. Yo quería cantar. Entonces... ¿Qué cantabas al principio, Nela? Pues, mira, cantaba cosas, lo que le llegaron a llamar el famoso canto nuevo. Ah, la nueva trova. Sí, la nueva trova. Y ya cantaba Bossa Nova. Yo desde los 15 años... Eres desplendida en Bossa Nova. Desde los 15 años que... El primer disco que escuché de Vinicius de Moraes, o composiciones de él, ya no me acuerdo. Pero desde que yo escuché... Joao Gilberto y... Joao Gilberto, Elie Regina, todos los brasileños. La primera vez que los escuché, yo dije, yo quiero cantar esto. Y desde entonces empecé a cantar brasileño. Entonces ya, pues ya empecé yo a cantar brasileño. Cuando aquí ya, cuando llegué a hacer ya mi carrera profesional, pues ya cantaba brasileño, cantaba trova, cantaba bolero. Y más o menos sobre esa línea ha seguido siempre mi repertorio. ¿Cuáles son las primeras canciones que te atreviste a cantar? Que dijiste, esta es Nela, conózcanme. Conózcanme cómo soy, esto es lo que me gusta. Esto voy a hacer en los próximos años. Mira, no sé si remontarme a las primeras veces que empecé a cantar cuando estaba chavita, que yo descubrí mi vocación, ahora sí que... Estando en la iglesia cantando. ¿En serio? En Tampico, por supuesto. Cantábamos allá. Ajá. Teníamos las misas de juventud. Y entonces cantábamos composiciones nuestras, canciones bonitas. Y ahí empecé yo a sentir algo aquí adentro en mi corazón cuando yo cantaba. Y eso fue lo que empecé a cantar. Y cuando llegué aquí, pues ya cantaba ya más del repertorio que he seguido manejando todos estos años. Brasileño, boleros, algo de repertorio cubano, algo de canción nueva latinoamericana, algunos estándares de jazz y eso. Sobre todo creo que no todo se ha perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima, yo soy un paso vacío. Oigo una voz que me llama casi un suspiro. Me decías, Neila, de esas primeras tres canciones que te marcaron. Bueno, la zarabá te dije, que fue el primer bosa nova que canté. La de Soy Pan, Soy Más, de Piero, que la escuché con Mercedes Sosa. Y la que se me estaba olvidando, que es Drume Negrita. Es una canción cubana. La canción de cuna. Sí. Y esas son así como que las tres básicas canciones para mí. Y de repente, ¿a qué edad llegas a Cuernavaca? ¿Cómo te recibe Cuernavaca? ¿Cómo era ese Cuernavaca en aquel entonces? Pues, era un Cuernavaca muy diferente al de hoy. En aquella época había muchos lugares donde uno podía encontrar donde cantar. Había muchos lugares donde poder cantar en vivo, que tenían música en vivo. Porque finalmente la aventura aquella duró tres meses. Entonces, a los tres meses, pues me quedo sin chamba. ¿Qué edad tenías? Pues, te digo que ya no llegué tan jovencita. Yo tenía 34. Yo tenía 34. Ahorita tengo 6-3. Gracias a Dios. Entonces, pues, de un día para otro me quedo sin dónde vivir, porque el hombre este me ofreció un espacio ahí en el restaurante. Ahí vivía yo, me daban comida. Y empecé a salir a Cuernavaca, realmente a conocer Cuernavaca. En mi bochito de aquel entonces. Y a buscar, ¿verdad? Y a preguntar. Y ahí fue cuando empecé a descubrir el resultado de Váyase Derecho, aquí en Cuernavaca. Váyase Derecho es. No sé cuántas curvas, subidas, bajadas. Así enfrente. Sí. Sí, por las barrancas. Bueno, y así, así anduve, hasta que encontré un lugarcito que me gustó mucho, por acá, por acá arriba, siempre he vivido en esta área. ¿La zona norte? Sí. Encontré un departamentito que me gustó mucho. Y ahí renté y con ayuda de amigos sobreviví los meses en lo que me pude otra vez acomodar en otro lugar. Este, me acuerdo que La Peña y Panema, que era otro lugar que tampoco existe ya, estaba por acá en San Jerónimo, en Avenida San Jerónimo, por donde está ahora una escuela de... Ah, claro, en la universidad. Sí, por ahí. Y bueno, ahí encontré chamba, ahí conocí a los primeros músicos con los que hice mi primer grupo, ya de aquí. Y de ahí ya, ¿qué te cuento? En ese peregrinar fui a dar al Flamingo Jazz Bar en aquellos años. Y el día que fui, pues me dijeron, no, pues ya tenemos música, ya tenemos jazz. ¿Pero te escucharon? No, no me escucharon. Pero yo salí, iba con mi guitarra, con diez pesos en la bolsa, y veo llegar al maestro Juan José. ¿Qué la talla? Ahí lo conocí a mi maestro querido. Entonces le pregunté qué andaba haciendo ahí, y me dijo, pues aquí toco todos los fines de semana. Entonces le dije, pues yo ya me iba, pero no me voy, entonces ahí voy de regreso, y me quedé a escuchar al maestro. Y ahí el maestro me invitó esa misma noche a cantar ahí un palomazo con él. Y la primera canción que canté con él fue La Sarabá. Es también otro recuerdo que tengo. ¿Te quedaste cantando? No, no, porque ellos ya tenían cantante en el grupo, pero ahí nació mi relación de amistad y mi relación musical con el maestro, y duró hasta el día que él se fue. Grabé dos discos con él. Mi primer disco está él en el piano, y él, bueno, ¿qué te puedo decir? Un gran amigo, un gran compañero musical, una gran persona. Mela, finalmente llevas un poco más de 30 años cantando. Cambiaste tu vida para lo que querías ser, y eso no todo el mundo se atreve. No sé si cambié mi vida, porque siempre me quedó muy claro en mi corazón que yo quería cantar. Y te digo, empecé cuando tenía 15 en la iglesia, sin ningún estudio, sin ninguna preparación técnica. Yo nomás cantaba con el alma y el corazón, y espero seguir haciéndolo así. Claro, ahora ya han sido muchos años de experiencia, pero pues yo creo que todo fue parte del proceso que yo tenía que vivir, pienso yo. No siento que haya cambiado mi vida, porque lo que quise lo tuve muy claro desde el principio. Las circunstancias y los lugares, pues a lo mejor eso sí cambió, ¿verdad? Pues yo vivía en Tampico, tenía mis buenas chambas. Médica cirujana no es una carrera cualquiera. Médicos cirujanos, tenía, te digo, mi vida de alguna manera, pues, más o menos estable. Pero el corazón llama, y uno tiene que escuchar al corazón, porque la vida es una. Y no hay más chance, más que este tiempo que nos toca vivir aquí, ¿verdad? Todos los altibajos de la marea, todos los arampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Otro, digamos, tiempo que también marcó mucho mi vida fue cuando me fui a Boston a estudiar. Porque yo ya cuando seguí ya más mi entrenamiento como músico, como guitarrista y cantante, yo decía, si hay algo de lo que me arrepiento es no haber tenido a los 17 años la claridad para haberles dicho a mis papás, quiero que me manden a estudiar música, a Berkey College of Music, que está en Boston, una de las mejores escuelas de música. Pero yo a los 17, pues, no, no tenía esa claridad, ni esa fuerza, ni, ni, etc. Pero cuando tenía cuarenta y tantos, yo necesitaba, necesitaba renovarme, necesitaba renovarme, y me vino la idea nuevamente que ahí estaba en mi mente ese deseo de ir a estudiar a Berkey, y entonces, pues, empecé a mover todo, todo lo necesario para ir a estudiar a esta escuela que te digo que está en la ciudad de Boston, no es Berkey, California, es Berkey College of Music. Yo ahí definitivamente comprobé que existen los milagros, porque yo estudié un programa que se llama Two Year Certificate, que me tomó cuatro años hacer, por las cuestiones económicas. La escuela era muy cara, más aparte mi sustento. Y, bueno, ¿qué te platico? Ahí empecé a creer en los milagros. ¿Cuál fue el milagro que te toca? Pues, fueron muchos milagros. El primer milagro que yo siento que algo colaboree es el amor de mis amigos. Entonces, ahí ya voy a llorar, porque mis amigos nunca me han abandonado. Siempre han estado contigo. Sí, y gracias a ellos pude hacer lo que hice en Boston, pero en esa búsqueda y en esta lucha, pues, yo tenía que salir a Qatar, a la calle, para proveer y ayudar algo para mi sustento. Entonces, uno de esos días que iba yo, ahora sí que arrastrando la cobija, estaba yo en una estación del metro, cantando, y se acercó un de esos homeless, que hay mucha gente así, y me pidió permiso de sentarse conmigo, a acompañarme, a escucharme. Y se quedó ahí como una o dos canciones. Y al irse, él, antes de irse, voltea y me dice, no te rindas nunca. Qué bonita. Ese fue un mensaje que recibí ahí, así específico, directo para mí. Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea La otra anécdota que también siempre platico, porque también fue algo así milagroso, estaba yo en la calle, porque era verano, es el primer verano que pasé ahí, y ahí conocí a otro músico, otro chavo, que ahí iba también y se sentaba con su guitarra, Gibson. Entonces, una tarde llegó, y yo estaba cantando, y él llegó, se acercó, y me esperó a que terminara. Y entonces empezamos a platicar, y qué estás haciendo aquí, y no, pues estoy estudiando, y la escuela, los gastos, que es muy cara. Esto ya era agosto, yo no sabía cómo iba a pagar el siguiente semestre. Y entonces el hombre me dice, pues yo tengo dinero en el banco, y a mí no me sirve, te puede servir a ti. Voy a venir el lunes a darte un cheque. Y pues llegó el lunes, y él no llegó. Y entonces dije, bueno, ni hablar. Pero al día siguiente fui otra vez, te digo, era verano, podíamos estar en la calle. Y llegó, y llegó con un cheque de 3 mil dólares, que me regaló. Y me dice, no me digas nada, ayuda más adelante tú a alguien más. Y yo, bueno, llorando con él, y a ese hombre lo bauticé como mi ángel de Harvard Square. Y también ahí conocí otro amigo entrañable que a la fecha conservo, Douglas, que de hecho está en mi disco que grabé en Boston, el segundo disco lo grabé en Boston, él es saxofonista, y ha sido otro ángel para mí, mi amiga Reyes, también una amiga española que allá conocí, que a la fecha conservo su amistad y su cariño. Y así, innumerables, innumerables anécdotas. Y, ¿cómo te diré? La certeza de que los milagros existen y la certeza de que esa frase es cierta. Cuando tu corazón sabe lo que quiere, todo el universo conspira para que así sea. ¿Tú estabas destinada para cantar? Mira, no sé, no sé si destinada, pero me quedó muy claro a mí, esta magia que se hace cuando uno canta y cuando la gente recibe esa magia, eso es el mayor regalo que Dios me ha dado. es el poder compartir de alma a alma con la gente que escucha. Eso es el mayor premio para mí. ¿Cómo te ves, Lila, en los próximos años? Pues mira, mientras Dios me dé vida y salud, yo me veo cantando, me veo cantando. Tengo mi sueño de crear lo que ya he bautizado como la música del cielo y quiero compartirla. ¿Cómo es la música del cielo? Pues todavía está, no está concretada, pero está aquí adentro ya, ya está llegando la música del cielo. No te puedo decir más de ritmos. No, no, no te sé decir. Es Nela más adelante. No sé, no te sé decir. Es el cariño que siente Nela por lo que la ha rodeado y el enorme esfuerzo que has hecho para ser quien eres y para cantar como cantas. Pues mira, no sé si esfuerzo en términos terrenales, tal vez sí, pero la verdad ha sido un regalo para mí. La vida, Dios, el universo, como le quieras llamar, me ha sido dado ese regalo. Y los talentos y los regalos, uno tiene que compartirlos. Esa es mi única, ¿qué te diré? Responsabilidad, digamos. ¿Cómo es la música del cielo? No sé, pero sé que va a llegar al alma de muchas gentes. Y sé que ya está también en mí, ya está fraguándose, ya está haciéndose. Y eso es todo. Hay algo muy bonito que estás haciendo y es Nela Terrazas y este grupo de mujeres. Ah, sí. Que es mucho más que Nela Terrazas y un grupo de mujeres cantando. Eso me queda clarísimo. Sí. Háblame de ello. Pues sí, esta es una idea que empecé a tener hace algunos años. Afortunadamente, en mi caminar he conocido a grandes amigas y aparte excelentes músicos. entonces, ya concreté esa idea, ese proyecto que se llama Nela Terrazas y Mujeres en la Música. Están en el piano mi queridísima Keiko Nikura, en el bajo y el contrabajo, Maribel Bustamante, otra queridísima amiga. Y la joven que tiene menos tiempo con nosotras se llama Dulce Garibaldi. Ella toca la batería, pero también es muy buena. Y pues ya está en una realidad eso. Ya nada más falta empezar. De mujeres para mujeres. Empezar a... Para... No, para todo mundo. Pero te digo, era una idea y era un sueño de tener mi grupo de mujeres haciendo música. Eso ya está hecho. ya está... Ya se ha concretado y ahora ya nada más pues con ayuda de Dios y de los diferentes festivales empezar a mover el grupo por donde más se pueda. Primeramente Dios. Nela, pues te agradezco muchísimo esta conversación. No, al contrario. Al contrario. Muchas gracias. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y seguramente ya estaremos hablando de ti próximamente con todo lo que sigues haciendo. Que así sea. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y como siempre, gracias a usted por habernos acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!